El INTA Rafaela realiza capacitaciones sobre el uso y la calidad del agua de bebida para animales y personas y equipamiento de tambos. La ingeniera agrónoma Daniela Faure se refiere al tema. Bueno, nosotros desde la Agencia de Extensión Aguilar de Castellanos, acá dentro del predio de la experimental de Rafaela, ya venimos haciendo, esta es la segunda capacitación que hacemos para mantenimiento y reparación de molinos y bombas solares. La primera la hicimos en marzo, acá junto a la Sociedad Rural de Rafaela, y en esta oportunidad fue en Colonia Raquel, con la colaboración de la comuna de Colonia Raquel y SUPEC. Y, bueno, hay una referente ahí de la zona que trabaja también en CREA, que es Merisa del Vino. La capacitación está dirigida a empleados y productores que viven en la zona, que sus casas están en el campo. Bueno, en general lo que se hace en ambas, ocurrió lo mismo, se hace una introducción que está a cargo de Rubén Tosolini, mostrando un poco la importancia que tiene el agua en el ámbito agropecuario, ya sea para la producción como para la gente que vive ahí. Y, bueno, la importancia en el uso correcto, en el cuidado, en la cantidad y los beneficios que tiene ese uso correcto en la parte productiva. Y, bueno, y digamos, notamos que no hay mucha gente que se dedique a lo que es mantenimiento de molinos, entonces lo que apuntamos es a que las cosas básicas que puede resolver un empleado común o un productor lo puedan hacer ellos y llamar sí al especialista en la temática para los casos que así lo ameriten. Así que, bueno, se vio todo lo que es la parte de molinos, de vieja tecnología y de nueva tecnología, qué mejoras se han hecho, qué cosas hay que tener en cuenta en el año para que los molinos funcionen mejor. Lo mismo con bombas solares, digamos, cómo se puede adecuar una bomba que ya está instalada para que sea solar o una instalación nueva con bombas directamente ya preparadas que hagan extracción y traslado de agua. Esto por ahí está bueno porque son dos tecnologías que en realidad son, que usan energía renovable, que sea el viento y el sol, entonces por ahí también se apunta un poco a eso, a todo lo que es la parte de economía y el uso adecuado de los recursos, y que se complementan, porque en realidad cuando mayor demanda de agua se da en el sector agropecuario en los meses de enero principalmente o fines de diciembre, que muchas veces son los meses donde menos viento hay, entonces complementar las dos tecnologías hace que cuando no hay viento la bomba solar funcione y se ayuden cuando las dos cosas están presentes. Daniela, y si tuviéramos que hacer un listado de los principales defectos que ustedes encuentran en los campos teniendo en cuenta estos dos temas que son los molinos y las bombas, que se repiten, que están en todos los tambos y todos los lugares donde se usa agua, ¿cuáles son los errores que ustedes ven más habituales? En primer lugar que hay falta de dimensionamiento, en realidad la mayoría de los campos tiene uno o dos molinos que tienen más de 60 años y que la actividad agropecuaria ha ido intensificándose, donde se han duplicado las cargas animales y la forma de trabajo ha cambiado, entonces hay mucho mayor demanda de agua y tenemos las mismas fuentes de extracción, entonces la solución más rápida en muchos casos fue hacer una nueva perforación con una bomba eléctrica que saca una gran cantidad de agua en poco tiempo y eso termina perjudicando la calidad del agua que se extrae, más en épocas de sequía. Entonces eso se ve en todos lados, digamos, y muchas veces no saben que están haciendo una macana, digamos, pero no porque lo quieran hacer, sino porque realmente no lo saben. Entonces el principal problema es ese, falta de dimensionamiento. Después, bueno, de la mano con lo que te decía, las inversiones generalmente en el campo van en la infraestructura, a lo mejor del tambo, de los corrales o de alguna otra cosa y no se hizo nada en lo que es justamente para extracción de agua, entonces los molinos son muy viejos, muchas veces directamente es conveniente cambiarlos, porque por más que los mejoremos ya tienen una tecnología, un uso tan grande que ya por más que lo acomodemos no va a funcionar y necesitan vientos muy fuertes para que puedan sacar agua. Entonces en algunos casos se pueden reparar, en otros casos es conveniente cambiarlos, en otros casos se pueden complementar alguno viejo con alguno nuevo, teniendo algunas precauciones al momento de instalarlos, que no estén demasiado cerca, que no estén cerca de árboles o de instalaciones que puedan hacer reparo al viento. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los molinos viejos que se necesita aceite, se repone el aceite cuando ya está, no hay nada. Entonces hay una conciencia por ahí de que hay que mantenerlos dos veces al año, por lo menos hacer un cambio, revisar si no hubo pérdidas. Entonces, otra de las cosas que se nota, tanto en cualquier tipo de perforación, no solamente en lo que es molino, sino que en realidad las perforaciones se hacen en lugares donde en teoría queda cómodo y no donde deberían hacerse. Entonces, en todos los tambos, una de las perforaciones que más se usa es la que está al lado del tambo, de las instalaciones del tambo. Y esas perforaciones, nosotros le hicimos análisis en varios campos de la zona, de productores que están en cambio rural, y bueno, le hicimos un análisis tanto de la parte física, físico-química, como de la parte microbiológica, y el 90% de esas muestras de agua vieron contaminadas, o sea, está contaminada con Echerichia coli, que viene de la laguna de fluentes, o de la misma limpieza del tambo. O hay filtración, a veces está tan cerca del tambo que se filtra directamente del corral. Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, tratar de alejarlas, en muchos casos esa agua, de esa perforación es la que se usa para los terraritos de la guadachera, que son los más delicados, entonces tienen mortandad de terneros, y que se soluciona fácil, porque sabiendo que existe el problema, lo podés florinar al agua y ya se soluciona el problema, pero cuando no sabés, buscás una peste o una enfermedad rara y en realidad el problema lo tenés en el agua. Y después en muchos casos también esa agua se usa para el lavado de las instalaciones, entonces suelen salir muchas veces recuentos de células muy altos, y muchas veces por arrastre de la calidad de agua que se está usando. Esas son algunas de las cosas que se hacen mal. Después, por ejemplo, en el caso de las bombas solares, también tener en cuenta que no estén cerca de árboles que hagan sombra, la pantalla tiene un circuito cerrado, por lo tanto cualquier cosa que haga sombra dificulta el circuito y se corta la potencia en sacar agua. En muchos casos hemos visto que están puestos cerca de los molinos porque quieren aprovechar la misma perforación o porque justamente ese pedacito está cerrado y no pasan los animales. Y bueno, donde están los molinos suele haber caranchos y bueno, la misma bosta de los caranchos también ensucia la pantalla y eso también dificulta la extracción. Son cosas que ocurren, parecen sonsas, pero que son muy comunes y que ayudan a que el funcionamiento sea mejor de todo, desde la parte de molinos como de las bombas solares también. Daniela, por supuesto que en toda esta región que estamos del oeste santafesino y el este cordobés, las mejores aguas son de las primeras napas, es las que hay que sacar. A veces se utilizan y son las que muchas veces más se contaminan porque son más las de arriba, ¿no? Esos también son cuidados que hay que tener de no hacer perforaciones tan profundas porque el agua buena siempre está arriba, en esta zona, claro, ¿no? Exacto, sí. Más yéndose más al oeste, más entrando a Córdoba, la situación ya cambia, pero en este sector donde vos comentás, sí, lo que se saca es del agua de napa, y en realidad esa fuente de agua se abastece del agua de lluvia, entonces, cuando venimos de época seca, tenemos, va a bajar, va a bajar la napa freática, se concentran los niveles de sales, por densidad, siempre el agua de mejor calidad está más superficial, y en muchos casos hubo muchos problemas cuando se hicieron perforaciones porque por ahí viene gente de Córdoba pensando que es igual acá que en esa zona y se van a mucha profundidad y terminan arruinando la perforación para buscar más volumen y en realidad hay que sacar, siempre Rubén lo dice que hay que sacar al estilo satiagueño, sacar poquito por mucho tiempo, entonces, por eso tanto lo que es molino como bombas solares, adaptando la bomba solar se acomoda muy bien a lo que son estos sistemas donde hay que sacar poquito por mucho tiempo y por eso muchas veces ocurrió que las bombas de alto caudal que son eléctricas si no se acomodan para que el caudal sea poco lo que se saca por minuto terminan arruinando la perforación y hay que hacer otra nueva con todo el costo que eso implica. Así que sí, la verdad que se ha hecho se han cometido varios errores al tratar de ir a mayor profundidad para sacar más cantidad de agua y en realidad lo que uno tiene que buscar en ese caso es sacar poquito y de última hacer más perforaciones respetando una distancia de al menos 50 metros entre perforaciones. Uno siempre recomienda que se hagan los estudios geoléctricos primero para saber realmente dónde hay posibilidad de que haya agua buena y con los recabos, las precauciones que en el mismo estudio se dan de profundidad y no pasarse de esas medidas. Tengo un familiar que se dedica a esto de las perforaciones y es que hay que mirar los días de lluvia donde están los bajos que por lo general por lo general es donde están las mejores aguas, ¿no? Exactamente. El estudio geoléctrico en realidad determina de confirmar lo que uno a simple vista por ahí puede ver. Uno viendo las imágenes satelitales de la zona más o menos tiene una idea de dónde puede estar el agua de mejor calidad. Pasa mucho, eso tiene, digamos, dónde están hechas las perforaciones y la ubicación de los molinos tiene que ver con una cuestión de comodidad y de la época en donde se hizo la perforación. Entonces, hay molinos que se han colocado, la perforación se ha hecho bien porque era en una época seca cuando se hizo la perforación y en otros casos se hicieron las instalaciones y todo en la zona alta porque se ve que era una época donde había venido inundaciones o algo así. Entonces, tiene mucho que ver con la historia y la experiencia personal del dueño del campo en ese caso. Pero, sí, uno ve muchos errores que por ahí por achicar costos muchas veces también se suelen cometer y después una vez que está hecha la inversión si se arruina el costo el doble. También hemos visto por ejemplo que se han hecho el encamisado con cañería de pluvial, digamos, entonces cuando ahí empieza a haber una exigencia en la extracción esos caños no están preparados para eso y se colapsan, digamos, ha ocurrido también eso, por desconocimiento y porque por ahí el que viene a hacer el trabajo viene con la experiencia de otro lugar y no es exactamente acá, no es en todos lados lo mismo, hay que ver más o menos cómo se comporta el agua en cada zona. Como decías vos, en los bajos suele haber mejor calidad de agua porque como te decía antes el agua de Napa en esta zona es por lluvia, entonces el agua que se acumuló en el bajo percola y es el que acumula el agua que uno puede sacar después. ¿Qué mensaje final le dejarías a los productores teniendo en cuenta todo lo que planteaste en esta charla? Bueno, en primer lugar que ante cualquier duda consulten, INTA siempre va a estar disponible y para eso estamos trabajando tratando de darles una mano, entonces ante cualquier duda que tengan, ante cualquier inversión que quieran hacer, antes de hacerla pregunten, nosotros no tenemos problema en darles una mano o una sugerencia en ese sentido, siempre hacer un diagnóstico de la cantidad de agua que necesitan teniendo en cuenta la carga animal que tienen o que piensan tener, en realidad lo ideal sería tener eso en cuenta, la cantidad de animales que piensan tener para no tener que volver a hacer una inversión más adelante, es preferible por ahí hacer inversiones un poco sobreestimadas que después quedarnos chicos. Ahora hay una tendencia en lo que es llevar el agua a la parcela que eso apunta también a mejorar el bienestar animal y eso también ayuda a mejorar la producción de los animales, a mejor distribución de bosteos en el campo, entonces hay menos acumulación de heces en las lagunas del tambo y es como que hay una tendencia a ir tratando de evitar todo lo que es contaminación y mejor uso de todos los recursos. Entonces básicamente el comentario sería antes de hacer una inversión, si tienen una mínima duda consultar y tener presente esto de que las cosas han cambiado y por ahí hay algunas cosas que no se han modernizado lo suficientes como para estar a término, digamos. Dentro de lo que es el tema de dimensionar, de tener en cuenta cómo han crecido los rodeos y eso, la parte más importante de este dimensionamiento es saber qué demanda tengo para saber cuánto necesito de agua para poder estar tranquilo al menos por tres días. Hablábamos al principio de que hay poca gente que se dedica a reparar molinos y hacer este tipo de trabajo, entonces tenemos que tener la certeza de que al menos por tres días vamos a, tres, cinco días sería lo ideal, vamos a tener tiempo para que llamemos al que lo va a venir a arreglar y el tipo no va a estar esperando que nosotros lo llamemos para venir a arreglarlo. Entonces hay una demora entre que uno ve que está roto el molino o una bomba solar y el que va a hacer el servicio que venga a seguir. Entonces tenemos que tener la tranquilidad de que por lo menos por tres o cinco días tengamos un almacenamiento lo suficientemente grande como para que tengamos abastecimiento para los animales durante esos días. Hoy en día la mayoría de los campos no le alcanza ni para el día el abastecimiento que tienen. Tienen los tanques australianos o los bebederos redondos que son los más comunes y hoy y hace un par de años que se empezaron a comprar los tanques plásticos verticales que eso es una muy buena tecnología porque en el caso de los que alquilan campo se lo pueden llevar si cambian de campo. Entonces es una muy buena tecnología porque se lo pueden trasladar y la inversión no la pierden. Así que eso digamos tenés 23 mililitros o un poco más un poco menos dependiendo de la marca de la empresa que venda. En muchos casos lo están haciendo en tándem entonces van poniendo varios tanques de esto uno al lado del otro y de esas formas aseguran tener agua como decía antes ante un inconveniente que puede ser el porte de luz si tenemos bomba eléctrica o que el molinero no pueda venir a arreglarlo en poco tiempo y de esa manera nos quedamos tranquilos o por ahí días de lluvia que no tenemos los caminos en condición y no puede llegar que no quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!